¿Ya dejamos el hecho? Perfecto, que es el de últero 1 No, no Últero 1, sí A ver, vamos a ver cómo está todo Miren, vamos a decir como dicen ustedes, impecable Entonces aquí, mira, vean A mí me parece muy buena imagen, pero siempre esto es una opción Porque es un extra, hay que ponerlo uno No sale automático aquí ¿Ahí te parece bien también? Sí, porque hay más definición Ah, bueno, para eso es Para eso es, ahora mira Mira, tú pasas aquí a parte Muchos elementos del realce de borde Ah, este realce de borde Uno puede modificar Yo no lo toqué Si yo lo pongo aquí Es más suave Si lo pongo aquí, más punteado ¿Cuál es el que te gusta? Me gusta el tema Más punteado, más punteado Bien Entonces, para que eso sirva Yo le digo a la transductor Sobreescribir Lo toco Y ya Es decir, todo lo que tú adicionas De modificación Lo sobrescribe Lo pongo Ahí quedó punteado Y lo junto a esta Ahí Bien Ahora, déjale Bien sagitado ahí Pasamos página Y le dices asistente Porque si tú haces esta rutina Espera, me voy a encantar ¿Dónde estaba el asistente? Ah, bueno, espérate Entonces, mira Pasa página Asistente Cuando lo toca Él se congela Cuando tocó este Que es el sagitado ¿Ves? Ahí ya te ha levantado un trabajo Bueno, lo guardas Le pones aquí otra vez Entre vestidos Homogeneidad Creen que sí Pasa menstrual Temprano Fluido en el domenio No Entonces Asignar informe Y partir Porque esta rutina Ustedes la haces Y ahí está Y puesta Entonces, bueno Ahora Yo voy a cogerlo Y buscar otro corte Creo que está demasiado Oscuro Ahí Ahí aumentaste ganancias Pero Bueno Ahí puede Vale No sé si nos pasamos Pero Pero si no Hay otra forma Que te voy a decir ahora Aquí está ya En el Transverso Lo mismo Lo asignó en forma Y lo guardo Ahí Ya está guardado Bien Ahora Me devuelvo al 2D Esto que Si está oscuro Está claro Hay una compensación De cuesta No solo es la ganancia También está Bien Bien Ahora Vamos a revisar Este momento Un poquito Adenomía Ah Pero entonces Mira lo que hacemos Ahí Pasa página Y mira A ver el patrón Bascular No es tan Verdad No es tan Prohibo Como Algunos casos De adenomía Así Pero Ahora Volvemos al 2D Entonces Todo el endometro Digo Ahí está Siempre en 3D Bien Fíjate La forma Que tú tienes Puesto el traductor Y lograste Este corte Porque estás Proyectándolo De lado A lado Y ese es el Valdío Que vamos a hacer Lo vamos a hacer Así Entonces Un ángulo Pequeño 3D Esta parte Mira Él ahí Lo va a tomar Íntegro El ángulo Que está En 90 Yo lo pondría Ahí Igual En 75 Alidad Extrema Alidad Extrema Y ¿Ves que va De lado a lado? Perfecto Bien Ahora Si quiero ir A ver Lo de Mira Otra herramienta Hay planos Que él hace De todo el recorrido Él escogió Este plano Pero a lo mejor Hay uno Que puede ser Más útil Por eso Esta herramienta Que se llama Rep Slice Mira ¿Ves? ¿Ves? Ahí está Lo Ahí Ah Acuérdate El a y es para eso ¿Dónde trabaja él? En el cuadro Que esté alumbrado De azul Que en este caso Es el a Este azul Es este azul Y es cambiable Y es cambiable Entonces ¿Qué yo hice primero? Oblicua Para ir a dónde? Al contorno Mira De diferencia Con Íntegro Tú le ves algo ahí Yo no le veo nada Anormal De plano No lo veo Pero vamos a revisar Con más detalle Bien Guardamos esto Como volumen Como volumen Ahora ¿A dónde vamos? Multiplanar Render Y tenemos Esta vista Primera condición Eje Z Paralelo Primera Y segunda No, ahí va Es suave Excelente Mira que belleza Por favor Usa esta Para ver Otro Acá Se usa Dirección De la luz Que es esta Toca aquí Toca aquí Y vamos atrás Despacito Eso Ve Manejando A contraluz Ahí no No sirve mucho Como viste Esa Sí sirve Ahí está Muy bien Te quedó el fondo Un poquito Bueno Ahí Ahí sí Quedó Porque es así Ahora La otra herramienta Es volver a oblicua Y qué vamos a hacer En oblicua Vamos a ir Ya no vamos a usar esto Vamos a construir Un navegador Lo puedes construir O que hicimos Así Ese navegador Que se adiciona Punto de orientación Y construye tu línea De ahí C Y este es tu navegador Sigue bajando Sigue bajando Porque Baja más Para que Ajá Y ahí está bueno C Y ahora Cuando tú toques Trasbo Tócalo Tócalo Se mueve un cursor Que nos interesa Yo tengo que pasar De aquí A este lado ¿Cómo paso? Con este Este Ya hace el número S Al igual Hay otra perspectiva Por eso Esto fue paso a paso Así que Una grabación Sobre otra Va aumentando Esa otra perspectiva Tú colócalo aquí En un lugar Como este Se llama Obis Oblic view Image extend Uno lo toca Y él pasa A otro Contraste Porque hizo Una lámina No un plano Ahora tú tienes Una información De este Grosor Que es variable Ta 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 Grosor Mira Si tú quieres Lo haces así Mira ahora Toda la información Que tienes acá Escoge Bueno Lo reduce Mira A ver ahí Ojo Ojo Ajá Este es el conjunto De orientación Si señor Míralo aquí Donde tú pongas El punto Lo que ves aquí Míralo aquí Este punto Ahora Si Míralo ahí Ahora La otra herramienta Mira Gira en línea Igual se mueve O lo haces aquí Ahí rescate Mira Mira la otra puntita Que faltaba O le va más grosor Mira ¿Ves? Si le quita Le quita Si le das Pues Míralo ahí Y la puntita Que faltaba Ya la tenemos ahí Exacto Míralo ahí Y si acá Yo esta imagen Si yo esta imagen Le quiero hacer La medida Medirlo ¿Cómo hago acá? No estoy seguro Que mida Pero vamos a ver Tú quisieras Medir ¿Qué parte? Por ejemplo De acá De acá De acá De acá Vamos a ver Vamos a ver Pues mira Así Fíjate Un rindito Sí Sigue midiendo Muy bien Bueno Algo aquí Sí Bien Bueno En el momento Está muy bien Míralo ahí 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 Sorpresa te da la vida Míralo ahí Enfócate en el hogar Vamos a ver ahora Cómo nos va con esto Vamos a ver aquí Una cosita Primero Busca Ese El más grande De todos Que vive Me parece Que como Que se estaba Desinflado Lo agarramos Y a punto De desinflarte Ah Se cambió El mismo Porque estaba Más gordito Al final de la vida De repente Como que se No Qué curioso Bueno Vamos a ver Ahí una cosa Si yo congelo Ah Bueno Entonces No es congelada La cosa Bien Como vamos a adquirir Un volumen Busca el plano De mejor definición O escoja El otro A Yo no sé Como Este Este Es Este Es Entonces Esto Esto se llama 3D Pero en este 3D Vamos a pasar A un 5D Ahora este Cambió Porque es Solo El lugar Acá Siempre Calidad extrema Quizás Este ángulo No haga falta Para lugar Si no 60 Por si mucho Y 5D Bien Ya está En 5D Con un barrio Nada más que hay uno Échalo a un barrio A ver si pasa Bueno Diría auto Bueno Hay un montón De cosas Ahí Ahora viene La parte Que es Es verdad Es compleja Pero bueno Si tú vas Aquí Hasta ahora Eso que está ahí Es del barrio Bueno Él lo vio Como Como floriculo Pero no Él te lo puso Rojo Ahora Que Con esto Que hacemos Aquellos Círculos Que están Fuera del Ovario Yo los quito En eliminar Ahora Debió Haber incluido Esto Porque no Lo incluyo Bueno Este es Para que Lo agregaran Porque Lo demás De lo que Yo vi Aquí Fíjate El refernario De lo que Yo vi Todo eso Está dentro Del ovario Puede Conoce El folículo Pero Él lo vio Ecolúcido Y lo marcó Ahora El único Que duda Que me queda Bueno Adiciono A esto O no Ahí es donde Está un poco El conflicto De la herramienta Porque Entonces Se supone Que funcione Ahí Pero Yo no he logrado Que eso Se me compagine Yo lo pongo Aquí Ahí le hice Agregar Y yo le hago Aquí Pero Ahora Ahora Vamos a revisar Otra vez Entonces Vuelvo Otra vez A Refer slides Bueno A ver Debería agregar Esto también Entonces Agregar Sigo Refer slides Ahora Mira lo que pasa Aquí Es curioso Esto Por ejemplo Cinco Y cuatro Este morado Y este verde Eso tiene que ir afuera ¿Ves? Entonces Tengo que cambiar Eliminado Y la pongo aquí Ahora vamos a ver Qué pasa Pero elimina Otros Eso Algo Que Bueno Pero Después No se Que Tenga Dos Feliculos Y Pero Bueno El principio Es así Ahora Lo otro Es que Está Un caballo Es Derecho Derecho Si lo Asignas Un informe Tienes Eso En Un Recurso Y Tenemos Este mapa Ella Mira Por revisar Su endometrio Bueno La que está Bien Perdiente De cómo Están Sus Foliculos Con Tony La mayoría De las que Vienen Se fijan Mucho En Esto Hay muchas Imágenes Que en realidad No 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 Pero Bueno Porque Yo Le salté En el Refer Y Le salté Al Luz Esto Debería Que Haberlo Eliminado Bueno Pero Quizás Pues Esto sea Una manera De que La propia Señora Vea Bueno Uy Mira Me crecieron Uy Mira Lo ve Más Claro Y bueno Eso Ayuda Ahora Le veamos Con Bueno No Te he molestado Más Gracias